¡Suscríbete al canal! Pues, bueno, al final bastante emocionante Histórico punto de Georgia, de los georgianos Y qué gran mamardash, Billy ¡Qué grande el mamardash! Cuidado, ¿eh? Vamos a comentar también De que ahora se juega un partidazo Pero hay malas noticias Malas noticias ¡Arda Gulag! Es banquillo, no juega, venga, let's ¡Gona! 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en Jota que hace live Bienvenidos a un nuevo vídeo Si eres culé y estás viendo este vídeo Te preguntarás, tío, ya, ¿qué pasa Con Nico Williams? ¿Lo vamos a fichar? ¡No lo vamos a fichar! ¿Qué pasa? A ver Situación, ¿vale? La última hora Que se ha comentado a través De Juan Martí ¿Vale? Dice lo siguiente El club Sabe que fichar A Nico Williams Es un golpe encima de la mesa Por lo que El Barça ahora mismo Está priorizando Muy por encima a Nico Williams Respecto a otros nombres Como por ejemplo Sonados Dani Olmo Entre otros ¿Vale? Es la prioridad Del Barça En este próximo mercado De fichajes Si hablamos de la situación De Nico Williams Ahora mismo Nico está esperando A ver si el Barça Paga por él Pero no Forzará Ni presionará Para irse Ya que Bueno Actualmente Y dicho por el presidente De Athletic Club Está contento En el equipo en el que está Está contento Por lo que Ahora mismo Las fichas Las tiene que mover el Barça Es el Barça Que tendría que moverse Porque saben Cuánto cuesta Nico Williams Esto Evidentemente Imagino Que el presidente El Athletic Club Se va a regir Por la cláusula Una cláusula De 58 millones De euros No es Cara Pero es cara Para el Barça ¿No? Sabéis que todavía Está intentando Entrar El uno por uno Ahí también estaría Pues bueno El convencer Al representante Jugador De que Podrán inscribirlo De que podrán ficharlo E inscribirlo Aunque yo creo Que si el Barça Lo ficha Antes te echan A tres o cuatro De la primera plantilla Para con tal De meter A Nico Williams La movida Es que claro ¿Cómo los vas a echar? Si todavía el Barça Pues con los futbolistas Que tiene Es verdad que se va a marchar Marcos Adonso Que termina contrato Podría marcharse Sergi Roberto Se marcharía también Oriol Romeu Se marcharía Algún uno que otro Que podría pues Liberar un poquito De margen salarial Y con eso Puedes inscribir A Nico Williams Seguramente Sé que Y por lo que se ha visto En los comentarios Es el gran deseo Gule Es el gran deseo Es decir Nico Williams Está por encima Incluso a día de hoy De Kimmich O sea Nico Williams Está dando tanto el boom En la selección española En esta Eurocopa Ya lo estaba dando Incluso en esta última temporada Porque ha sido Una de las grandes revelaciones De esta liga Y lo está siendo En esta Eurocopa Está siendo el jugador Más determinante En esta Eurocopa Vimos que hizo un destrozo Frente a Italia Aquel Juanfran Que puso A Di Lorenzo Por encima de Carvajal Pues bueno Nico Williams Le destrozó ¿No? Le destrozó Aparte pues bueno Es español Al Barça le gusta mucho Tener españoles en la plantilla Bueno en fin Que realmente Sacaría un pecho Que incluso jugaba En la izquierda Nico Williams Y lo que necesita el Barça Es extremo zurdo Es decir Le viene como anillo al dedo El tema de Nico Williams Porque encima es un jugador joven Es un jugador que bueno Que tampoco pediría Mucho dinero De ficha ¿No? Tampoco es que cobren mucho En el Athletic Club Pero en definitiva El Barça Es el gran deseo Es la gran prioridad Ahora me pregunto a Semil ¿Lo van a fichar? Todo depende De la economía del Barça Es decir Todo depende Si vuelven a uno por uno Antes de tiempo Todo depende Si recibe el dinero Que le deben El tema del Ibero El tema de tal Si finalmente hacen El nuevo contrato con Nike En fin Todo esto mucho Depende Y si también Se arriesgan A que el hueco Salarial que tienen Lo invierten En Nico Williams Eso dejaría que Pues tal vez Dices Hostia Es que vamos a pagar 60 millones prácticamente Por Nico Williams Tenemos para fichar A otro Para otra posición Ya sabéis que Pues bueno Se hablaba de que Hansi Flick También quería Frimpong De que estaba Fuerte Sonaba mucho Yo pienso Que los dos Me parece complicado Que el Barça Ficha a Nico Williams Y a Frimpong A los dos Si ficha a los dos Joder Yo sinceramente Digo hostia Vaya Me quito la gorra Vaya mercado Que hace el Barça Sabiendo que está mal Económicamente Y que te fichas a los dos Lo que tiene el Barça Es esto Que al final No Echamos a Lewandowski No Echamos a Gundogan No Echamos a este Al otro En fin Lo que se habló de salidas Porque en un siguiente vídeo Os quiero comentar La operación salida Que pretende el Barça Os voy a comentar La información Y claro Ahora la cosa es Vale ok Tú quieres echar Imagínate a Lewandowski Si tiene contrato ¿Cómo le vas a echar? ¿Cómo le vas a echar A un jugador Que tiene contrato? La sartén por el mango No la tienes tú En fin Luego os comentaré Cosas en ese vídeo Yo pienso Que Nico Williams Encajaría mejor Que cualquier otro fichaje Que ha sonado para el Barça Incluso Que bueno Kimmich también flipas Pero De todos los que ha sonado Dani Olmo Frimpón Que son jugadorazos también Etcétera Nico Williams Creo que Le daría un plus brutal Al Barça Mi opinión personal Y el que daría un plus A nivel de Bueno De rejuvenecer un poco La defensa Sabiendo que Nacho Ya se va a marchar a Arabia De que Rafa Marín Seguramente Pues bueno No esté en el Real Madrid Puede caer pretemporada Pero parece que se va a marchar A otro equipo Estaríamos con Alaba Estaríamos con Milita Estaríamos con Rudi Ya jugadores que bueno Entre una cosa y otra Pues bueno No son especialmente jóvenes Y el Real Madrid Se va a reforzar Parece ser que con Lenny Lloro Un jugadorazo espectacular Lo he visto jugar Ya unos cuantos partidos Con el Lille Y me parece un futbolista Muy interesante Y ha informado De Mayo Cortegán Hace muy poquito Que Lenny Lloro Está contento Está contento Con los términos Y no llora por cierto Con los términos personales Ofrecidos por el Real Madrid Y si la mudanza avanza Es decir Si todo avanza Según lo esperado Se uniría este verano O el próximo De forma gratuita Es decir Se va a unir Si o si O bien con un traspaso Este verano O bien Cuando acabe contratos La próxima temporada De manera gratis Como pasó con Mbappé ¿No? Todo esto depende del Lille Y que el Real Madrid Pues lleguen o no A un acuerdo ¿Vale? Pero me parece que es un futbolista Que el Real Madrid Debería fichar 18 añitos Y tiene unas cualidades Espectaculares ¿No? Vamos con más noticias Que por cierto Hay que comentar Lo que ha pasado En la Eurocopa El partidazo Bueno A algunos no le ha parecido Un partidazo A mí me ha parecido entretenido Entre Georgia Con Chequia Empate a uno Se habla de que Pues bueno No ha beneficiado A ninguno de los dos Pero a nivel histórico Se habla de que Georgia asumió su primer punto En toda la historia De la Eurocopa Brutal partido Del portero del Valencia Mamardashvili Que ha hecho hasta 11 paradas El portero georgiano Fundamentales Para que los checos Salieran con un empate Con sabor a derrota De hecho Incluso Georgia Ha tenido El partido Al final del encuentro En la última jugada Lophanice Falló En el momento Crucial Fijaos En ese mano a mano Fallado Imperdonable Y bueno Estamos a las vísperas De narrar Reaccionar al partidazo Portugal-Turquía Ahora mismo A las 6 de la tarde Hora española Guler Suplente Iros por ahí Ya no lo quiero ver Bueno No lo vería No lo vería Pero juega Cristiano Ronaldo Y me apetece mucho verlo Para ver si se estrena Como goleador Así que os espero A las 7 de la tarde Hora española Para reaccionar al partido Si te ha gustado este vídeo Ya sabéis que lo podéis apoyar Con el botón de me gusta Recordad que hoy A las 12 de la noche Ecuador-Venezuela No podré narrar El partido entero Pero sí que estaré Al menos en la primera parte Así que estad conmigo Para acompañarme Y luego a las 3 Se juega México-Jamaica Estamos locos tío En fin Nos vemos más tarde Ahora en un rato Si os ha gustado Ya sabéis que os podéis suscribir Y en la caja de los comentarios Vuestra opinión Hasta ahora Chao